Mi grande ser Ella no puede dormir El sueño se le escapa Entre la luna y el jardín Estira bien los brazos Quizás lo pueda alcanzar Montada en una almohada Busca sus ganas de soñar No te apures Ya pronto va a aparecer Un sueño colmar Diciendo su voz vendrá Y te hará dormir Mirando a Miranda Se ve la noche viajar En todos los relatos Que encuentra en la oscuridad Le dice algo al aire Le cuenta su imaginación Inquieta entre sus giros Juega sus juegos de ilusión Ya vas a ver La brisa te va a llevar Un sueño con sol Tu risa abrazará Y te hará dormir Lo du gamer La llena 5 La llena Y te hará dormir La llena La llena Miranda ya se duerme Miranda ya se durmió Miranda ya se durmió